Oye, ya tu sabes, quienes somos nosotros, Starbeat el Extraordinario Solo ven Espíritu de Dios, toca tu mi corazón, quiero estar contigo Solo ven Espíritu de Dios, toca tu mi corazón, quiero estar contigo Solo ven Espíritu de Dios, toca tu mi corazón, quiero estar contigo Llegó el momento de marcar la diferencia y ser la luz que brille en medio de la ausencia De ser una generación que se levante en contra del pecado y también de los gigantes De siempre cambiar y estar en tu presencia y perseverar aunque haya decadencia Y continuar no importando lo que pase, seguir paso a paso poniendo ya las bases Trabajando día a día como las hormigas, invadiendo el territorio de las tierras enemigas Todo el tiempo queremos estar solo contigo, pasemos reconocido que eres el mejor amigo Solo ven Espíritu de Dios, toca tu mi corazón, quiero estar contigo Solo ven Espíritu de Dios, toca tu mi corazón, quiero estar contigo Solo ven Espíritu de Dios, toca tu mi corazón, quiero estar contigo Es un momento diferente en el que vamos a estar, el amor por el pecado Vamos a cambiar y para siempre, adiós, le vamos a servir todo el tiempo en sus caminos Vamos a seguir, si caemos nos levantas, si pecamos nos perdonas Tú eres el que nunca, nunca nos abandona En delicado pasto nos haces descansar y junto a aguas de reposo Tú nos pasorearás, confortarás nuestras almas por las sendas de justicia, amor y gozo Fe y esperanza, tenemos tu confianza Tú eres el que siempre da paz al afligido Queremos estar solo contigo Solo contigo Pero recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último de la tierra Hechos 1-8 Ya tú sabes Starbeat del Extraordinario Sencro el intelecto musical Desde SP Records Starbeat del Extraordinario